¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Ponemos punto final a Tashkalar, arena de leyendas. Segundo juego que vemos de Vlada Shvatil, después de Mage Knight. ¿Qué tal? Bueno, no es mucho mi estilo. Muy distinto a Mage Knight. Sí, bastante. Ya habíamos dicho que Vlada tiene juegos completamente distintos, y si no, esperamos a ver lo que viene. Que eso también está bien, porque si todos son iguales tampoco tiene mucha... Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Este juego tiene, para nosotros, tiene un problema, para nuestro grupo, nuestro gusto, digamos. Y es que es el típico juego de estrujarse el coco entre dos jugadores. Es, por decirlo de alguna manera, un ajedrez, casi. Y no somos mucho de ajedrez. Podréis decirnos que Battle Lore o que Batallas de Poniente son también un ajedrez, pero es un tanto distinto. De todas maneras, somos poco belicosos, y esto es más de jorobar al otro. Sí, esto es mucho de ir a... Vale, me diréis, eso, un Wargame también, pero... Un Battle Lore también, realmente, pero... Es distinto. Igual no sabemos explicar el porqué, pero es distinto. Hombre, Battle Lore y los llamas son... Tienes que conseguir también unas metas, no solo se trata de destruir al otro. Bueno, aquí también hay que conseguir las cartas de apuntos. Sí, pero casi siempre es fastidiante. De todas maneras, quizá lo mejor de este juego es jugar a tres, con el modo de tres jugadores, que tiene más gracia que jugar entre dos. Pero, queríamos enseñaros el modo básico, que es el más fácil de ver para entender este juego. No es que el juego esté mal, ni mucho menos, es un juego bastante vistoso y muy sesudo. Original también. Muy original. Es bonito verlo en la mesa, pero tiene que gustaros el estilo, y a nosotros... No es nuestro estilo. No nos va este estilo de dos jugadores. Pero, bueno, aquí están los vídeos para que podáis ver cómo se juega, cómo funciona, y quizá sí que sea un juego de vuestro estilo. Lo que quiero subrayar sobre todo es precisamente lo que decíamos, que Bladas Battle tiene juegos muy distintos. Como veis, nada que ver con Mage Knight. Absolutamente nada que ver. Un juego mucho más pausado, mucho más tranquilo, y mucho más directo que Mage Knight. Como decía, lo que queda por ver. Bueno, puntos positivos. Eso, que es original, es listoso, el tablero está chulo... Pues, eso. Ya tendría que tener algunas variedades que permiten jugar dos, jugar tres, jugar cuatro. Eso está bien, está bien pensado para varios. Y es un juego sencillo de entender, ¿no? No, no tiene nada. Entender las normas no tiene mucha dificultad. O sea, eso sí, es difícil de dominar, porque hay que estar pendiente para hacer los patrones y ver un poco cuáles son las cartas. Y no siempre puedes hacer mucho con las cartas si te vuelves un poco loco. Sí, si te sale una mala mano de cartas, a veces no es tan sencillo poder actuar. Porque tienes que preparar mucho las fichas, y mientras el rival, como ha pasado en nuestra partida, en mi caso yo he ido quitándole fichas a ella. Y me ha dado mucha rabia, porque tenía un patrón y me lo has jolgado. Bueno, de eso se trata el juego. Vale, pero es un juego sencillo de entender, no tiene mucho problema. ¿Puntos negativos? Ese, de que igual una mano, pues, y que es un poco tipo ajedrez. Y esos son los fallos que les veo. Más que negativo, simplemente con nosotros no encaja mucho. Exactamente, porque somos de otro estilo. Somos de otro estilo. Sabéis que somos más de juego colaborativo, de aventuras, juego narrativo. Este juego es absolutamente poco narrativo, o nada. Nada. Simplemente es eso, es una especie de ajedrez llevado a más. Si os gusta ese estilo de juegos, os recomendamos Tash Calar, porque es un juego muy interesante, y donde podéis darle muchas vueltas al coco para montar vuestra estrategia como queráis. Si no os va el estilo como nosotros, lógicamente no os recomendaríamos Tash Calar. Hombre, no es un juego para jugar en fin de año. No, bueno. Que la cabeza esté muy... Nosotros no, desde luego. El juego está completamente en castellano, traducido por nuestros amigos de Zacatrus, y aunque realmente no es muy dependiente del idioma, sí que está bien para ver las cartas, las zonas. ¿Qué no habéis visto en esta partida? Que si hemos explicado las normas, las criaturas legendarias, que no tienen mucho más, simplemente son patrones más difíciles de conseguir, y cuyas fichas son muy especiales. Y en general, poco más. Esto es Tash Calar, arena de leyendas, como decimos, un juego que tiene que gustaros el estilo para que lo disfrutéis bien. A mí tiene que haber un estilo para todo. Está claro. Así que es difícil deciros si os recomendamos o no Tash Calar, porque basándonos en nuestro gusto y en nuestro estilo de juego, no os lo recomendaríamos. No, pero lo recomendamos a quienes les gusten nuestro estilo. Pero no es Sandor, no es el típico juego que decimos no lo recomendamos a nadie. No, 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 tampoco. Es un juego que si os va el estilo, es más que recomendado. Pues nada, no os perdáis esta noche la pista del siguiente juego de Blada. A ver. ¿Cómo acabamos el año? A ver, a ver, falta poco. Falta poco. Gracias por vuestro tiempo. Hasta luego. Gracias.